¡Hola, hola! Soy Tomás, tu profesor de alemán favorito, y hoy tenemos dos temas muy importantes. Primero, ¿cuáles son tus dos mayores desafíos al empezar a aprender alemán? Y segundo, ¿cómo yo te puedo ayudar a superar estos desafíos? Primeramente, muchas gracias a todos los que completaron la encuesta que les publiqué en un video hace un par de semanas. Estuve leyendo todas sus respuestas y fue muy bonito sentir esa conversación con ustedes. Y me dieron mucha información útil sobre sus mayores desafíos al aprender alemán como principiante. Y esos son los cinco temas que vi que tenían más en común ustedes. Primero hablar. Aquí entra el tema de la pronunciación de hablar alemán con fluidez, ya que es difícil uno dominar esto si uno no tiene interacciones diarias con hablantes de alemán nativos, o a lo mejor uno es muy tímido para hablar alemán en público. Número dos, la gramática. Aquí tenemos dos categorías. Primero es la estructura de la oración en alemán. ¿Cómo uno formar oraciones en alemán solo? Y segundo, algo que ya me imaginaba, que es el tema de los casos, la declinación de los casos, especialmente el caso acusativo y el nativo. Tres, aprender vocabulario. Aquí viene el tema de los artículos y aprenderse el género de los nombres, ya que en alemán hay tres géneros. Número cuatro, comprensión auditiva, comprender a los nativos cuando hablan alemán. Y la número cinco, aprender de forma estructurada. Algo muy importante cuando uno aprende un idioma solo, especialmente como principiante, a veces uno no sabe por dónde empezar, o el orden de los temas, ni cómo seguir, entonces eso puede hacer que uno pierda la motivación fácilmente. Y lo más importante al aprender alemán o cualquier otro idioma es especialmente eso, la motivación. Entonces, ¿cómo yo te puedo ayudar a ti con estos desafíos? Por más de cinco años he estado publicando videos con lecciones de alemán para ustedes y hoy voy a hacer algo más, algo más para ti, sí. Les he preparado una masterclass en vivo de alemán. ¿Para quién es la masterclass? Para todos los que quieren aprender alemán de forma estructurada. Sé que muchos de ustedes ya tienen conocimiento básico de alemán, pero es importante empezar por el principio, por eso la primera lección, sí, porque hay varias lecciones, está enfocada al principio, a un nivel A1, y de ahí en adelante vamos a ir avanzando con las demás lecciones para ayudarlos a ganar más confianza para hablar alemán. ¿Qué necesitas para participar en mi masterclass de alemán, una dirección de correo electrónico y algo para escribir? La masterclass no va a ser publicada en YouTube, va a ser a través de Zoom, es gratis y solamente va a estar disponible si te registras. ¿Cómo puedes registrarte? Haz clic aquí en el enlace, un link que tiene que aparecer en la pantalla, si no te aparece por cualquier motivo, en la descripción de este video va a estar el link, ve allí, dale clic y está un link, se va a abrir un enlace a otra página donde te va a dar más información sobre la masterclass y donde te puedes registrar. Das ist alles für heute! Y regístrate! Y nos vemos otra vez en mi clase magistral. Yo no pude esperar hacer esta clase con ustedes, va a ser muy divertido y estoy muy emocionado, así que nos vemos pronto y tschüss! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!